¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de Night's Try, un plataformas inspirado por juegos de Nintendo 64 que salió hace un par de semanas si no me equivoco. Está creado por Modus Interactive, a quienes ya hemos visto antes en alguno de estos Haunted, PSX, Demo Discs que hemos jugado algún Halloween. En cualquier caso, en este juego llevamos al caballero este que tiene que explorar ese castillo de ahí delante y sobrevivir. Como podréis ver, la resolución es lamentable, pero cabe decir que es algo que he activado yo personalmente. Tiene modo CRT y tiene modo baja resolución. Curiosamente, si quitas el modo baja resolución y le pones el efecto CRT, en lugar de Scanlines tienes una especie de Shadow Mask o algo así ultra detallada. Un poco curioso. Vamos a jugarlo simplemente de baja resolución. Y lo que se voy a hacer va a ser bajar un pelín el sonido. Puedes poner tus propios MIDI para la música de fondo. No sé, es un juego un poco así. Y no puedes ver los controles, pero hay cartelicos por aquí que nos explican algunas cosas. Lo que pasa es que esto solo explica cómo moverte. Imagino que habrá otros cárteres que expliquen otras cosas porque tenemos una vista libre manteniendo pulsado L2. Que también tenemos, podemos mover la cámara con el stick igualmente, así que no lo tengo muy claro. Tenemos un centrar cámara con R2. L1 y R1 no hacen nada. Con triángulo o X o Y, según el mando que uséis. Te puedes sentar. Y creo que esto que suena es matarme. Porque puedes quedarte atascado en malos sitios. Vale, vamos a ver. Vale, centrar la cámara. Ah, se puede jugar en primera persona también. No, se puede entrar en primera persona. ¿Qué más tenía esto? Mantener pulsado eso para colocar la cámara. Ah, vale, o sea, con esto dejas la cámara puesta, pero tú te vas por ahí a hacer otras cosas. Interesante. No sé para qué será útil, pero me imagino que puede ser útil para algo. Como saltar, por cierto. Y creo que básicamente es todo lo que vamos a hacer. Saltar y correr. Saltar. Sí, no... No puedes controlar muy bien el salto una vez estás en el aire. O sea... No puedes girar en el aire, vaya. Puedes maniobrar mientras caes. A menudo mucho. Bueno, somos un caballero de try. Que creo que es un poco una coña, porque el juego va de intentos. Vale. Y sí, te puedes morir y volver al último checkpoint si mantienes pulsado ese botón. O el botón de borrar del teclado. El backspace. Bueno, vamos para allá. Muy relajante, sin duda. Bueno. No sé... Hasta qué punto sigue un rollo así... Yo que sé... De Mario 64, ¿no? De... De puedes ir a varias pantallas a la vez. Bueno, no a la vez. Pero... En el orden que... Que te apetezca. Quiero decir... Parece que podíamos seguir de frente, pero también podemos venir aquí y hay más cosas. ¿Qué pone esto? Vale, no es una pantalla, desde luego. Gracias por jugar. Juego creado por Modus Interactive. Y toda esa gente ahí abajo. Aquí están los... Los creadores de... De la música. Este tema, de todas formas, lo he oído en... En otros juegos y ahora no caigo exactamente en cuál... O sea... Ah, esta... No la tenía el... El... Getting Over It. No tenía esta música de fondo también. Bueno, cuatro intentos porque he reiniciado el juego un par de veces, ¿vale? No... No pasó nada. ¿Es esto un checkpoint? Sí. Vale, esto primero nos lleva al castillo y esto nos lleva a la cueva de no sé qué. Igual la primera pantalla. Pero vamos a acabar de explorar el castillo primero un poco. Vale. He venido desde... Desde allí. Es eso de ahí delante. No creo que eso sea la cueva. Vamos a ver. Ah, pues. Eh... Vale. Tenemos que subir ahí arriba y elegir la dificultad. Tenemos el modo caballero. Donde... Podemos usar todo lo que queramos. Los checkpoints. Pero... Si salimos del juego, debemos empezar desde el principio. Modo Ark Knight. Que en los checkpoints... Tienen tres usos. Y a partir de ahí se rompen. Vale. Y tienes que volver desde el principio. Y Squire. Escudero, ¿no? Eh... Llegar a un checkpoint. Eh... Vale. Es el modo... Eh... Activar... Bueno, básicamente. Cada vez que pillas un checkpoint es un punto de guardado. Y puedes volver al checkpoint siempre que quieras. Vale. Eh... Hay otro juego. Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Eh... Pero bueno. Vas a jugar en modo caballero, supongo. Y aquí si subimos podemos cambiar. Modo Ark Knight. Modo Squire. Y modo Knight. Eh... Recuerdo que lo estuvo jugando Sefi. ¿Pero cómo se llamaba? No recuerdo. Pero yo a ese... Tienes también un caballero que tiene que ir por los mapas. Básicamente tienes que llegar hasta el final. Y vas sacando... Checkpoints también. Que puedes perder el checkpoint incluso. Vale. Bueno. Pues aquí empezamos. Solo tenemos que llegar hasta por allí. A algún sitio. Veo que hay un temporizador. Pero bueno. No tenemos Preisa. El único tipo que tenemos que mejorar es el nuestro. Y ahora mismo... Es muy malo porque nunca he jugado. Así que... Eh... Vale. ¿Podemos hacer algo aquí? No. ¿Qué vamos a poder? Vale. Vale. Esto debería mirar si estos alternan. Vale. Van alternando. Eso es fácil por si lo tengo que volver a hacer. Eh... Supongo que los rodillos estos los quiero esquivar. En la medida de lo posible. Por eso los... Pinchos. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Hemos hecho bastante progreso. Hemos hecho bastante progreso. Luego, obviamente, en este tipo de juego siempre... Hay rutas que descubres. ¿No? En plan... Ah, aquí puedes saltar desde el principio. Y llegar hasta aquella parte que... No lo parecía. Pero sí que llegas. O... O historias así. Pero bueno. Vale. Esto lo hemos hecho easy. Y esto, ¿cómo lo activo sin...? ¿Qué hago? ¿Simplemente corro? Efectivamente. Y... Un saltico. Y llegamos hasta aquí. Y ahora solo tenemos que salir un poco. Uh... He visto... Creo que esto sale para afuera, ¿no? Eso es. Tenemos aquí otra, pero creo que me da tiempo. Bueno, es posible que me hubiese dado tiempo. Pero... Se me ha resbalado un poco el pulgar, ¿vale? No pasa nada. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Veis? Desde aquí da la sensación de que dices... Buah, pego un salto hasta allá y me ahorro este principio. Pero probablemente no... No sea buena idea. Ahí ya he ahorrado un poquillo con eso. Venga, vamos allá. Vale. Corre, 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 corre. ¿What? Creía que bastaba con correr. Igual... Igual tengo que ir más recto. Igual tengo... Bueno, tarde o temprano iba a pasar. Diría que el castillo no me está convenciendo mucho, pero esto... Esto me está conven... Visualmente. Visualmente. Este estilo, pues... Sí que igual pega un poco más. Lo que es el caballero, creo que las texturas igual son un poco... Muy alta resolución para el estilo. Aunque... Con el renderizador en... En baja resolución interna, pues... Igual no se nota tanto. Pero creo que debería estar todo un poco... Un poco más estirado. Para estar bien. Eh... Vale. Eh... Vale. ¿Y aquí qué hago? Voy por el borde este corriendo en línea recta. Eso es. No sé si... Si necesariamente tengo que ir por ese costado o qué, pero... A ver. Espera que salga esta. No tengo... No tengo prisa. Quiero progresar. O no. What? Stop. ¿Cómo? ¿Cómo subo ahí? Exactamente. ¿Hasta dónde llego con un salto? Vale. Tengo que subir a eso. O sea... ¿Qué me cuentas, chaval? Pero de aquí... ¿Cómo sigo? O sea... ¿Puedo subir ahí arriba? No. Espera. No, sí. He venido desde ahí. ¿Qué cojones? ¿Qué hago ahora? ¿Qué demonios? Tengo que subirme a la... A ver. ¿Me puedo subir aquí? ¿Me puedo subir aquí? Creo que era esto. Muy bien, muy bien. Borbeck. ¿Qué listo eres? Ahí no sé si llego, pero... Vamos a hacerlo... Ah, sí, sí que llego. Bueno, pues esto es cuestión de... Evitar la cuchilla. No, 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 no era eso lo que quería. ¿De qué controles? Es un poco más preciso de lo que puede parecer. Me he dado cuenta del poco tiempo que había. ¿Qué pasa aquí con esto? Vale, creo que quiero llegar ahí primero. ¡Hostia puta! Ni lo he visto. No sé cómo me he salvado, pero bueno, tenemos un checkpoint. Checkpoint. Praise the sun. Vale. Y ahora aquí podemos... Espera, eso no va a venir por encima, ¿no? No. Creo que tengo que hacer así. Oh, Dios mío, me tengo que bajar a mitad de camino de esto. No me jodas. No, no, no lo había hecho. Lo había hecho bien, maldita sea. Vale. Bueno, tenemos un checkpoint aquí al menos. Hemos progresado, hemos progresado. Es que no sé si hace falta. En plan... Igual si llega desde aquí de un sorteo. Parece que está un poco lejos para eso. ¡Oh! ¡Mierda! Vale, voy a matarme directamente. Si mantienes pulsado, pues eso. Haces el siguiente try más rápido. Bueno, más rápido no sé. Porque... Voy a esperar que vuelva. Podría haber llegado, pero no estaba seguro. No sabía cuándo había venido a la plataforma. Digo, seguro que salto y se va. Voy a intentar. Desde este lado parece que está más lejos. Pero desde el otro lado yo creo que desde aquí... No llego ni de palo. Vale. Bueno, ya hemos comprobado. No llego ni de palo. O sea, hay que bajarte a mitad. Es... Es... Es difícil. Difícil. Va muy rápido. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque la primera vez casi lo hago. Pero la aceleración, la aceleración. Vamos a ver. Ya está. Y ahí veo que baja una piedra, pero creo que hasta aquí... Vale. Vamos a salir hasta el borde este. Uff. Madre mía, esto es un no parar. No solo son las piedras. No solo son las piedras. Hay más cosas. Hay más cosas que impiden... Que impiden que continuemos. Y no me había fijado. Debería haberlo visto desde aquí. Pero no lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Joder, chaval. Maldita sea. Es que... O sea, igual saltar es mejor. Saltar contra la pared o algo así. Te da un poco más de control. Imagino que sí. O sea, no es que no tengas ningún control. Tienes poco. Que es distinto. Vale. Entonces, tenemos la cuchilla aquí. ¿Cómo hacemos esto? Tengo que ir por la izquierda corriendo. En plan... Bueno. Eso funciona más o menos, supongo. Tenemos otro aquí. Ahí. Me vale. Me vale. Por lo visto, ser lento es una opción. Vale. Aquí lo mismo. Puedo... Porque caen distintas esta vez. Vale. O sea, podemos baitearlas. Perfecto. Perfecto. No me jodas. Que tengo que subir por ahí. A ver. Espera. ¿Dónde tengo que ir siquiera? O sea... Imagino que no puedo simplemente caer ahí. Pero no tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo aquí. Ah, tengo que subir más. ¿Pero qué es esta construcción, tú? ¿Qué es esto? Vale. Bueno. Vale. Ya veo. ¿Y este salto? ¿Esto es posible siquiera? Hasta ahí no llego. Tengo que saltar hasta el otro lado, tú. ¿Seguro? ¿Seguro? Y luego subir por aquí. ¡Uf! 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 ¡No! ¡Me... ¡Ah! ¡Ah! No me he matado. Pero podría haberme matado porque desde aquí no puedo subir. Me cago en mi vida. Me cago en todo. ¡Ah! 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 Esto significa que tengo que volver a hacer esto. ¡Ay! No pasa nada. No pasa nada. Lo que ha pasado es que justo al final me... He dejado de avanzar. Vale. O sea... He decidido no continuar saltando hacia adelante y simplemente... He evitado... O sea, he perdido... Un poco de velocidad. Vale. Y queda otra a la derecha. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mierda! ¡Otra vez! Tío, porque ya no puedo. Ahora, ahora, esta es la buena. Vale, vale, vale. Lo viene ahí. Perfecto. Vale. Este salto... Bueno, este también... Da una grima. A ver... Entonces, este salto, ¿cómo hago? O sea, ¿llego hasta ahí? Es que ni siquiera sé si llego. Porque justo al final he dejado de pulsar hacia adelante. Entonces, pues he perdido un poco de velocidad. Era lo que estaba diciendo. Pero no parece que pueda llegar hasta... Hasta la... Al que tengo que subir. Así que... No he saltado, 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 no he saltado. ¿Por qué no he saltado? No lo sé. Se me ha acabado la plataforma un poco antes de lo que esperaba. Seguramente podría saltar yendo. O sea, viniendo aquí. Porque eso... Al final hay bastante... Te da bastante control. Más de lo que... Cuidado con el... Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Tío, joder! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Vale, voy a intentar saltar esta vez yendo. Ahora. Vale, vale. Se puede. Se puede fácil, además. Vale. Esperamos a que pase. Perfecto. Perfecto. Y ahora teníamos otra aquí a mano derecha. Esta es la cabrona, porque... No sé si es por estar aquí más cerca, pero si os dais cuenta... Como que la física es distinta. Tío, no me jodas. ¡No me jodas! Es que... ¿Cómo iba a evitar eso? ¿Cómo iba a evitar eso? Venga, que puedo el boss. Me queda un poco corto, ¿no? Sí. Bueno, este es el típico juego que no es nada frustrante, como podéis ver. Solo hemos llevado, ¿qué? 16 intentos de nada. Nos hemos hecho incluso un checkpoint entero. Os recuerdo que en este juego, en el modo dificultado más alto, si hubiese... O sea, a partir del tercer fallo, pues tendría que haber vuelto desde el principio. Que lo haría aún más divertido. Pero obviamente cuando lo has hecho aún unas cuantas horas y tal, pues me imagino que... Muchas de las cosas te las haces del tirón, sí o sí. Y esa es la historia con estos juegos, ¿no? Venga, esta es muy buena. Perfecto. Joder, chaval, que apurado. Y ahora creo que no voy a apurar tanto el salto para saltar, básicamente. ¡Me cago en mi vida! Dios, os juro que he pulsado el botón. Os juro que he pulsado el botón de saltar. Sabía que pasaría eso. Sabía que pasaría eso. Llevaba mucho tiempo ahí parado. Esta vez no he picado. A ver qué pensabais. Todo bien, todo bien. ¡No! Se me ha acumulado un poco más de lo que esperaba, ¿vale? Eh, no quería... Bueno. Te puedes sentar. Creo que no sirve para nada, pero te puedes sentar. Hay un botón de sentarse específicamente. No sé si os habéis dado cuenta, pero el timing es distinto en las plataformas cuando... O sea, en uno de los movimientos es mucho más rápido que el otro. O tiene... Pasa menos tiempo. ¡Me cago! Tío. Creo que llego, creo que llego. He llegado. Vale. Este es mucho más rápido. Eso es. Hay mucho menos tiempo. Vale. Venga, 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 venga. ¡Ahora! Bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien, muy bien. Perfecto. Ya empiezan las piedras. Esta es un poco de mentira. No. Curiosamente ha servido para evitarlo, pero es que tarda mucho en levantarse. Joder, eso es una mierda, ¿eh? Es muy difícil posicionarlas para poder continuar. A ver. Bueno, no es muy difícil, pero hay que saber cuándo y no sé cuándo. Igual lo ideal es eso, justo después de que pase la piedra. De modo que no interrumpa las... Las siguientes. Casi. Oh, ahí está. Espérate, que me cae esto encima ahora. Vale. Vale, por favor, haz el salto, maldita sea. Vale. Me sorprende que llegue hasta aquí siempre, ¿vale? Que de aquí todavía no me haya... Bueno, me he caído, pero quiero decir que no me haya caído antes. Tío. Tengo que apuntar más al final. Pues no sé. No sé. O sea, desde aquí definitivamente ya no puedes hacer nada más. Intento 21. Vamos a darle 30 intentos. Creo que llego. Sí. Todo bien. No. Sí, 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 sí. Vale, todo bien, todo bien. Vale, y ahora ya empiezan a venir estas. Perfecto. ¡No! Bueno, sí, 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 perfecto. Como decía. Ahora no sé cómo hacer esto, tío. Este salto me está matando. Literalmente. Es que yo creo que no llego... No llego ahí directo. O sea, porque otra opción sería saltar a esa esquina, pero es que no llego. Porque es la misma distancia. Y tengo que acabar más arriba todavía. Yo creo que tengo que apuntar justo en plan a la puntita. En plan... ¡Ah, Dios santo! ¿Por qué me ha costado tanto? Vale. Casi me veo a la mierda. Vale, aquí no llego arriba, ¿no? Ah, pues sí. Vete a tomar bronco. Vale, tenemos que llegar hasta ahí. Ya ahí. Ok. Ok. Menos mal que hay una sombra justo ahí, un blob de estos. El culo súper prieto. Vale, vale, vale. ¿Esto por qué tiene esos colorines y esas cosas? Da mal rollo. Parece que se vaya a caer o algo, yo qué sé. Vamos a ver. Es una flecha. No, 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 no. Bueno, ¿qué? Con sillas después. ¿Pero qué es esto? Oh, Dios mío. Tengo que volver aquí. No. No. Demasiado pronto. Me he quedado sin aceleración ninguna de pronto. Vale, a ver. Vamos a ver. Venga, venga. Tal vez ya sabemos lo que pasa. Lo vamos a hacer bien. Ah, esto en las piedras ya lo tenemos dominadísimo. ¿Veis? Es como, como, como se la jugamos, eh, a las piedras ya. Super easy. No sé cómo alguien podría morir en esta trampa. Es lo más fácil del juego. Vamos. O estos saltos. Imagínate, imagínate no hacerte bien estos saltos. Mira. Pam. 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 Bueno. Por suerte quería volver a jugar lo de las piedras porque me ha gustado mucho. Así que lo voy a hacer otra vez. Tío, ese salto es, es, es súper jodido. Es súper jodido. No sé cómo lo he hecho antes. O sea. A ver, sé cómo hay que hacerlo, pero. Pero no es suficiente saber cómo hacerlo para hacerlo. Ya, aquí podemos. Easy. Easy every time. Vale. Vamos a ver. Eh. 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 Vale. Desde el borde. Y como. Para allá. Es que giro la cámara para que pulsar arriba me lleve en otra dirección, pero parece que no. Bueno. Vamos a ver. Tío. He intentado pillar el mínimo de carrerilla y no puedo, no puedo pillar carrerilla ahí. Está, está muy justo, está muy justo para la carrerilla. Me sudo el mando, además, ya. Llega un momento. Se puede jugar con tecla de ratón, como habréis visto. No sé quién. Bueno, puedes jugar con ratón para, para apuntar la cámara. Pero, bueno, pero. A veces, lo que pasa con ese salto es que a veces lo hago como muy, muy recto para allá. Y claro, pues no, no funciona. No, buena idea. Si, si no estás justo delante, vaya. Venga. Perfecto. Y sí. Ya está, ya está. Vale. Uf. Uf. Tío. Este salto. No puedo, no puedo con el salto. No puedo con el. No puedo hacerlo. ¿Por qué es tan apurado? No sé, no sé. O sea, no sé ni cómo lo he hecho bien antes, ¿vale? Porque no sé si es, o sea, igual sí que he pillado carrerilla. He pillado un poco de extra, porque es que sí parece que con el salto normal es puto imposible llegar. Pero no sé hasta qué punto la carrerilla te da mucho más salto en este juego. Bueno, ¿a dónde se ha ido esa piedra? Esto es casi, casi la forma perfecta de hacer las piedras, por cierto. Lo he decidido yo. Se la transformaba perfecta. Vale. No se basa en nada. Vale. Puedo, como que puedo correr un poco para allá y saltar al final. Vale. En plan así. Creo que habría llegado. Creo que habría llegado. Pero justo al final, no sé si os habéis fijado, pero he hecho un giro un poco de subnormal. Vale. Si no lo hubiese hecho, igual habría llegado. Me cago en mi vida. Llegan dos intentos. Dos intentos. Este y el siguiente. No pasa nada. En este me paso el juego. Le habéis hecho 30, ¿no? Qué maravilla. Y pensar que hay alguien a quien le puede costar esto. Si es súper fácil. Vale. A ver. Hablando de súper fácil, los saltos aquí. Mira, lo único que hay que hacer es ir con un poco de prisa. Vienes así. Subes aquí. De aquí vienes acá. Y aquí haces... ¡Tío! ¡Es horrible! ¡Es horrible ese salto, maldita sea! ¿Por qué es tan difícil? Este salto es la muerte, literal. Lo peor es que lo que viene después es súper jodido y no lo puedo probar todavía. O sea, lo he intentado una vez. Casi no llego ahí. Bueno. Está bien. Está bien. Cuando eres el amo de las piedras... El susurrador de las rocas gigantes... Pues puedes sentir lo que van a hacer las piedras y ya está. Venga. Vale, sin correr, simplemente saltar desde aquí, tío, no sé, no sé, no sé, no sé cómo se... No sé. No sé. Ahí no he dejado de pulsar adelante. Y no estaba ni cerca. Obviamente tienes que saltar justo lo que es el final. Vale. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí porque soy un paquete. Pero bueno, esto es Night's Try y os recuerdo... Night's Try, perdón. No, Night's Try. Os recuerdo que siempre puedes venir aquí, quitar esto, ¿vale? Y ver el juego como si estuvieras jugándolo en Project 64, un juego de Nintendo 64, ¿vale? Y decir, mucho mejores gráficos. Mismas texturas mierdosas, pero... Mucha más resolución de pantalla, entonces, pues, ya sabéis, es casi como un triple A. Me he mejorado, me he pegado mucho. Bueno, voy a hacer un último intento en alta resolución, ¿vale? Para que veáis claramente... ¿Qué es lo que pasa en esa plataforma? Easy peasy. Lemon squeezy. Vemos aquí, plasca. Pim. Pam. Y aquí es que, su puta madre. O sea, este salto, ¿qué? Esto seguro que lo cambian. Este salto seguro que lo cambian. O lo bajan un poco más, o no sé. Porque es... Por supuesto. Por supuesto, por supuesto, llego perfectamente. Vale, aquí hemos quedado que si llegábamos arriba, si le ponemos un poco de empeño. Ahí está. Me da un poco miedo porque parece que te vas a caer por otro lado. ¡Qué ha sido ese salto! ¡Qué ha sido! ¡No! ¡No! No podía habernos salvado. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Knight's Try. Está en Nichio. Podéis encontrarlo en la dirección, en la descripción. No sé si está en Steam también. Si lo está, pues también estará en la descripción. Y nada. Lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien viéndome sufrir. Y... Y nada. Nos vemos en el siguiente... Bueno, nos vemos la semana que viene con algún otro jueguillo. Y hasta entonces, como siempre. Adiós.